de la Policía Nacional Civil. Desde este martes anterior, desde este martes pasado, justamente se ha iniciado con la vacunación a los elementos de la Policía Nacional Civil, también elementos del sistema penitenciario y de las AAS. Hasta este momento van aproximadamente dos mil quinientos agentes ya vacunados en Mariscal Zavala. Tenemos más información con nuestro compañero Marvin García. Adelante. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente y compañero. Información que tenemos y es que nos encontramos en Mariscal Zavala, donde agentes del sistema penitenciario, Policía Nacional Civil y AAS están siendo vacunados desde el día lunes en este sector como usted lo puede llevar en este momento, la fase uno sobre la información de la vacuna que se le están dando a los diferentes elementos quienes están llegando acá, de las diferentes comisarías para poder aplicarse la vacuna en este sector. Está con nosotros el coronel Rubén Telles, para quien nos va a dar la información en torno a cómo se está desarrollando esta actividad de las fuerzas que hemos mencionado. Coronel, buenos días, coméntenos, por favor, y cuántos son los que ya han alcanzado a vacunar. ¿Qué tal les está? Buenos días, bienvenidos al Mariscal Zavala. Esta brigada se habilitó como un puesto de vacunación masivo, vamos a iniciar las funciones, hoy iniciamos las funciones en apoyo a la fase tres del plan de vacunación. Fase tres son todas las fuerzas de seguridad del estado, en este momento estamos atendiendo personal del Ministerio de Gobernación, ya llevamos más de dos mil quinientos agentes de Policía Nacional Civil vacunados en este puesto, para el día de hoy se tienen disponibles tres mil vacunas y esperamos poderlas administrar para ellos también. Vemos también elementos del sistema penitenciario. Así es, todo lo que es el Ministerio de Gobernación y que el control del Ministerio de Gobernación está siendo atendido en este momento. ¿Zahaz incluye? Zahaz también ya estuvo por acá, ya se vacunaron a ellos, si no mal estoy, quinientos elementos. También tengo entendido que para el día lunes se estará habiendo otro centro. El día lunes esperamos iniciar las operaciones en el campo de Marte, pero ese ya es un puesto de vacunación al público, también estará funcionando para toda la población, esperamos que ya esté en el sistema de registro y que entonces las personas ya puedan seleccionar ser vacunadas en ese puesto de vacunación. Coronel, acá solo van a venir las fuerzas de seguridad o también pueden venir algunos agentes de tránsito. Dentro de esta fase 3 están contempladas también policías municipales, policías municipales de tránsito, eso está pendiente de requerimiento. En cuanto ellos requieran y el Ministerio de Salud Pública les autorice que vengan a vacunarse, aquí se les va a atender. Muchas gracias. Las cantidades de vacunas están siendo asignadas diariamente por el Ministerio de Salud Pública y es así como se están administrando. Muchas gracias, Coronel. Ya escucharon amigos, excelentes compañeros en Estudios Centrales parte de la información que hemos tenido y también es prudente tener a la voz de la Policía Nacional Civil en torno a la jornada que se está llevando, está con nosotros Jorge Aguilar Chinchía para que nos pueda comentar en torno a la jornada y la importancia que se tiene en la vacunación a los elementos. Bueno, es muy importante que los elementos policiales sean vacunados durante estos días, tomando en cuenta que se brinda la seguridad a los guatemaltecos y hay que brindarles una seguridad de calidad. Un trabajo coordinado desde la presidencia de la República, también del Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la Policía Nacional Civil y este es un trabajo interinstitucional donde está el Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y en este caso los elementos policiales que están siendo inmunizados. ¿Y en el interior del país las comisarías se están trasladando las vacunas para que ellos no viajen acá, a la capital? Bueno, en este caso tomamos en cuenta una coordinación entre el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil, porque en este caso cada director departamental de salud tiene una coordinación con cada comisario departamental de la Policía Nacional Civil para establecer los lugares donde están siendo inmunizados también los elementos policiales en los distintos departamentos a nivel nacional. Muchas gracias a Jorge Aguilar de Chinchía, han observado ustedes, amigos televidentes, parte del trabajo y los pasos que se tiene de registro de todos los elementos de la Policía Nacional Civil que han acudido a este centro de vacunación y como reiteramos es el lugar precisamente todo las unidades que se mantienen en el Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y SAS quienes están llegando hasta este punto y que desde el día lunes están siendo vacunados en este sector tal como se estableció por parte de autoridades del Ministerio de Salud durante la fase 3. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Excelente Marvin, gracias por la información, aquí observamos entonces cómo nuestros agentes que velan por la seguridad de los guatemaltecos han estado en constantes jornadas de vacunación desde el pasado martes para que usted lo pueda tomar en cuenta, definitivamente van alrededor de 2.500 agentes ya vacunados con la primera dosis.